Bueno, pues la verdad los quiero invitar a la mesa a que degustemos las delicias guerrerenses 4 y 5 de noviembre en el Jardín Sur del Centro Internacional Acapulco. Bienvenidos a redescubrir en un museo interactivo nuestros orígenes culinarios de Guerrero. ¿Y a qué me refiero a redescubrir en un evento interactivo? Es como un museo moderno en donde nos vamos a dar cuenta como de voz de las portadoras del conocimiento ancestral que son las maestras cocineras tradicionales, se elaboran los platillos que se hacían de toda la vida en las diferentes regiones. Es un museo en donde ustedes van a ver cómo las señoras listamalizan, cómo las señoras muelen en el metate, cómo molcajetean y seguramente les van a traer recuerdos de aquellos platillos que podrían estar en el olvido y que nos van a causar nostalgia. Los platillos generalmente nos recuerdan cosas emotivas en el corazón porque son las madres las que nos dan de comer. Tenemos la fortuna en México de que son las señoras, son nuestras mamás las que cocinan, a diferencia de otros países del mundo, donde los cocineros son hombres. En México el 95% de la actividad gastronómica ancestral lo hacen las portadoras. Las maestras cocineras, les quiero decir que además de ser cocineras, son artesanas, son productoras, son recolectoras, son amas de casa, son trabajadoras, son artesanas. Como si todo eso fuera poco, además cocinan. Lo que queremos acá es que todos ustedes, que toda la gente esté enterada que tenemos un sistema alimentario maravilloso que se llama milpa y que las cocineras tradicionales lo transforman en verdaderas viandas que todos podemos degustar.